Vamos a revisar internet. La portada de la revista Time tiene hoy a Michelle Bachelet y un artículo bien relevante respecto de la mandataria que la posiciona en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo. En la categoría de líderes, Bachelet comparte este título con Barack Obama, con Nicolás Maduro, con Kim Jong-un y con John Kerry. En la revista se reconoce su liderazgo y compromiso y por ser amable y accesible, pero también bastante fuerte y decidida. En el artículo que se menciona en la revista Time en pantalla dice Michelle Bachelet, quien a principios de este año se convirtió en la presidenta de Chile por segunda vez. Es una líder comprometida y valiente y una campeona de los derechos de la mujer, quien fue la directora ejecutiva fundadora de ONU. Su experiencia de vida, dice desde el exilio tras el golpe de estado de su país en los 70 a ser presidenta, la han empapado de pasión para hacer una diferencia. Siempre ha mostrado una extraordinaria resistencia e inteligencia al dirigirse sobre los temas más complejos. Su estilo de gobierno es una inusual combinación de humanidad y liderazgo sólido. Es gentil y accesible, pero a la vez fuerte y decidida. Y ya ha dicho que ella es solo otra chilena que trabaja, se preocupa por su hogar y que va al supermercado. Pero que también es una mujer con un llamado al servicio público y a los problemas sociales. El texto fue escrito por la directora actual de ONU Mujeres. El texto fue escrito por la directora actual de ONU Mujeres.